Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Lain, estoy aquí Pues nada amigos, tomándome un chupito Porque bueno, vengo de grabar el vídeo en el cual me ha tocado El coche en la ruleta Vídeo en el cual no voy a decir nada al respecto Solamente os diré que está en el canal de DaniRep, no sé dónde subiré Este vídeo, y nada pues ahí tenéis el vídeo En el cual me toca el coche en la ruleta, os lo he subido Y nada, echarle un vistazo porque merece la pena Ver ese maravilloso vídeo amigos Y nada pues, en esta vamos a tunear el nuevo coche que han metido En GTA Que lo metieron el jueves Y eso pues vamos a tunearlo Y vamos a ver que tal, ya lo he comprado Porque bueno, lo compré en el otro vídeo, lo que pasa es que me tocó el coche en la ruleta Y ya sabéis lo que pasa cuando me toca el coche en la ruleta Que tenemos que tunear el coche en la ruleta O al menos eso intenté Así que nada, vamos a por el nuevo coche amigos Y vamos a tunearlo con una sonrisa en la cara Y en la cabeza y donde sea Y nada pues a ver que tal Que tal, o sea, el coche este realmente El que vamos a tunear hoy no es ningún coche nuevo A ver si es nuevo Porque este coche Si que estaba en el juego Lo que pasa es que este en el nombre Le han añadido una W o algo así No sé exactamente A qué viene No sé chavales Lo único que sé es que cuesta un millón Bueno, os lo voy a enseñar Porque en el otro vídeo de las ruletas se ha visto Pero en este no, obviamente Así que os lo voy a enseñar Se compra en Warstock Y cuesta un millón y medio O sea A mí se me caen los huevos un poco al suelo O sea, te lo prometo tío Un millón y medio Pues sí chavales Un maldito millón y medio Mirad el carro O sea Tampoco lo veo yo Toma mi dinero ¿Sabes? No lo veo yo del todo Epicardo Como para que cueste un millón y medio ¿Sabes? Pero bueno En fin chavales A ver cómo Se puede tunear Obviamente Se le pueden poner armas a este coche Está claro Así que Es por eso que cuesta tanto dinero Creo Lo hemos dicho O sea que tampoco lo veo yo un coche Pero bueno Lo vamos a chetar al máximo Así que Eso Vamos para allá Para los Santos Customs Y nada Espero que al menos nos quede un tuneito guapo ¿Sabes? Me he gastado un millón y medio Pues yo qué sé Al menos que sirva para Para un tuneo guay Ojo No Espérate Hombre El coche va bien Como un coche ¿Qué es? Es un deportivo clásico A ver No va mal Y el coche es elegantillo Pero lo he dicho O sea Cuesta demasiado caro Pero supongo que será por eso Porque se le pueden incluir armas Y todo el tema Me refiero a armas dentro del coche O sea En plan Que se le puede poner aquí misiles y cosas Creo Ahora veremos Porque sinceramente no tengo ni idea Yo creo que los Santos Customs No se va a poder hacer eso ¿No? No tengo ni la más remota idea Yo creo que no, eh Yo creo que los Santos Customs No se le pueden meter armas Pero bueno Aquí lo vamos a tunear estéticamente Que es lo que queremos Y ya está, amigos No sé A lo mejor se le puede meter armas La verdad es que no tengo ni idea Vamos a comprobarlo, amigos Porque Este ahora mismo no tengo ni idea La verdad A ver Veamos Primero que hubiera Lo de las armas, chico A ver Así que se puede dar más secundaria Vale, pues nada Vamos a tunearlo, amigos Y a ver cómo nos queda Blindaje Venga, le metemos la blindaje al máximo Frenos al máximo Motor al máximo Explosivos no, por favor Claxon tampoco Luces Le metemos ahí Luces de hueso Bonitas Pintura A ver las armas Copichos Ebro Pero no lo entiendo, tío ¿Qué? ¿Qué? Chavales ¿Alguien entiende ¿Qué es esto, tío? Con pinchos Comprado ¿Y los pinchos? Bueno, te prometo Que ahora mismo No sé qué cojones he hecho ¿Qué? No entiendo Te lo juro que no entiendo Las... Vale, aquí también se pueden poner armas Bueno, espérate A lo mejor es que tengo que venderle primero Las armas A metradoras montadas Ostras Ostras Vale, sí, sí Se lo ponemos Tiro Vale, no sé qué es esto, chavales Bueno, vamos a tunearlo enterito No sé, pone con pinchos Pero no hay pinchos Por ningún lado Son pinchos Invisibles No entiendo nada Vale, la suspensión La vamos a dejar igual Porque después las carreras se me bugean Turbo al máximo Las armas ya se las he puesto A metradoras montadas Y se pone la cámara desde arriba Como si la metradoras fuera arriba Pero no, o sea No tiene mucho sentido Las ventanillas se lo ponemos así Y es lo que os digo O sea, no entiendo muy bien Esto Ojalá se... A ver, primera persona No cambia nada Me encantaría Es que no cambia nada, hermano Me encantaría eso Que hubiera una explicación O algo de... Me estoy fijando En todas las partes del coche Y es que no habrá nada Bueno, da igual Lo voy a dejar con pinchos No sé para qué servirá Pero bueno, a lo mejor Hay algo que se le pueda dar Un botón, yo qué sé Bueno, en fin Eh... Bueno, pues a ver La pinturita Vamos a meterle ahí No hay cubierta tampoco Para el coche Este, qué mierda Olo, eh Este coche no se le han currado nada Este coche, madre mía No se le han currado nada, tío O sea, solamente se le puede meter aquí el... Oye, a ver un momento El emblema de la crío Ah, claro Me tengo que unir una crío Es que ahora mismo no se le ha ido a una crío Es verdad, no me acordaba ¿Cómo te uniró el coche, tío? Le metemos... No, vamos a meterle un... Un metalizado guapo No, negro no Un metalizado ahí... Un metalizado ahí... Eh... No, así que llame la atención Mira Venga, un azul ultra Y ahora le metemos un nacarado así Un nacarado así bastante loco Un nacarado así que reluzca esto que parezca... Bueno, amarillo mola porque reluce muchísimo, eh Ya te digo A ver, rosa Venga, un rosa, un rosa Un azul rosado Queda raro Pero... Lo vamos a poner así Y ahora las ruedas A ver... Hazte unas ruedas tuneadas de esta... Esta, esta, esta le queda bien a este coche Esta le queda bien a este coche, chavales Se las metemos... Pues no sé cómo meterse la verdad Gran frase Se las metemos... No sé cómo meterse la verdad Impresionante frase Negras, negras Ahí está Diseño Ahí estamos Y mejoras Neumáticos antibalas Estoy pensando en ponerle el color blanco, eh Que siempre lo pongo negro Venga, sí, blanquito Blanquito queda guay Vale Pues ya estaría, chavales O sea, no entiendo muy bien el tema de las armas No lo he terminado de comprender Eh... A ver, voy a preguntar por... Mira, tengo aquí ahora mismo el grupo Voy a preguntar para... A ver si me responde alguien Eh... Las armas secundarias Para qué sirven Que es el pincho y la resbaladiza No sé, voy a preguntar a ver qué me dicen Porque no tengo ni idea Vamos a ir saliendo A lo mejor es un botón que podemos darle Y se activa Ah, minas Minas Y... ¿Y cómo se activa? ¡Eh! Ah, minas Pero... Pincho, pincha ruedas Y resbaladiza, resbala ruedas Pero... ¿En serio, tío? Hombre, no entiendo yo muy bien Cómo funcionan las minas La verdad Porque... Vale, sí Son minas Pero... Y eso pincha ruedas O te revienta el coche No sé yo, chavales Bueno Pues nada A ver, a ver Ah, no Que tiro un C4 sin querer Estoy viendo a ver si hay otro botón o algo Que va, que va, que va No tengo ni idea, chavales Yo supongo que serán minas Digo yo Supongo que sí ¿Eh? Se ha escuchado un tiro por ahí Lo había escuchado Pues nada, chavales Supongo que serán... Eso Minas de... ¡Ojo! La metraladora del coche es brutal, ¿eh? Le parece que no sirve para mucho Porque al final Una metraladora de estas Me ha visto disparar solo todo el tiempo Una mierda La verdad Pero bueno Pues nada Vamos a meterlo aquí al garajillo A ver cómo ha quedado finalmente ¡Vaya mierda! O sea, creo que el peor turno del año, ¿eh? O sea, su, 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 su El peor coche del año, tío ¡Vaya mierda! O sea, vaya, vaya mojón ¡Qué mojonazo de coche! O sea, por favor No tenía ni cubiertas, tío Vaya mierda de tuneo, hermano ¡Lamentable! O sea, por favor Eh... Ostras Es que creo que tengo... Ah, creo que tengo el de esto al máximo ¿Sabes? El... El cupo de vehículos de los garajos al máximo Entonces no sé por cuál Felkuruma blindada El de este no, tío Felrusel B mismo, ¿no? El mismo Pues nada, chavales Aquí tenemos El coche más mierda que veréis jamás Eh... No sé, tío Me parece un poco... No sé, tío Mierdolesco ¿No creéis? O sea, ha sido El peor Es que mira Se llama Deboche JB700W Y el que había entera JB700 Sin la W No entiendo por qué han metido esto O sea, si es igual O sea, si es el mismo coche O sea No sé, chavales No tengo más nada que añadir La verdad O sea Si alguien me quiere decir Algo especial de este coche Por los comentarios En plan ¿Por qué cuesta un millón y medio? ¿Por qué lo han metido nuevo? ¿Qué tiene de especial? Si lo de los pinchos es algo que no No me da cuenta No sé Me raya un poco Este nuevo coche que han metido La verdad Me parece un poco Truñón Pero nivel máximo Pues nada, chavales Espero que os haya encantado El videíto No sé Es que Poneros en la situación Que el vídeo que he grabado Antes de este Era el de la ruleta O sea ¿Vale? O sea, para que Hay los dos vídeos Que acabo de grabar O sea, vídeos Vamos Para olvidar Creo que estos dos vídeos Los voy a olvidar Pero ya O sea Los dos Pero el vídeo que he grabado Del año O sea, literalmente Pues nada, chavales Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya encantado El videíto Al menos, bueno El coche conjunta Con el pijamito Ya, Paquito Y nada Pues eso Grabaré La primera cazada Con este coche Y tal cual le agrade Venderé el coche Para comprar los siguientes Que me dan Porque la verdad Es que este coche No lo quiero ver en mi garaje Pues nada, amigos Espero que os haya encantado Dejad vuestros likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código Danysrep Fonente de la tienda de Fortnite Ya sabéis, muy importante Y lo he dicho Metedle un pedazo de like Si queréis que os traiga Al menos la primera cazada Con este coche Y a ver si me enteró De cómo funciona Lo de los pinchos Así que nada Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, adiós